y allá ya va a hacer negocio ya tú leyes no la ley se la sintió literal no la ley se la sintió mire veían los pistos ah pues esto le hace paro a uno se crece en la zona hasta yo había entendido ya desde la y seguramente es que sientes ni los otros pero no sabía que era eso ahí los chuchos por ahí pasaron por arriba no son tan brutos se sienten el peligro no no ellos son como yo ah mire que bonito mire como quedó el basurero mire antes aquí había pescado había camarón hasta ahí mire que basurero quedó mire que basurero quedó calientita viene todos los miedos de la gente trae mire que más se sí con río y cascada incluida es que me acaba mi idea dice que por qué no va a traer carrito y se la sube aquí que puede sube si mire que sube aquí mire que sube más levantadita y sube calificada con la suspensión Fox ajá con una que atrota grande con una que atrota grande sí cuenta la leyenda cuenta la leyenda que aquí salía la loca la descarnada la descarnada ah no pero es que había había uno que llamaba la descarnada ah me asustó pensé que iba a salir corriendo con ustedes algo no hombre hacerle como la descarnada hija ay tía hablo yo pensé que había visto algo ajá así la silla camine camine para abajo esa era el aro hija esa era una descarnada espere espere no pero ese esa era la rajada jajaja lo que fijo estaba ahí jajajaja es que el día yo le hice cuando que raro de plano que raro que raro ah te vas a pegar en la piedra no pero no era descarnada si ah de terror ah de terror pero con tu cara suficiente para hacer la película de terror jajaja jajaja pues si entonces antes acá salía la descarnada pero ahora en los tiempos de ahora es la de la desnalgada jajaja 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 desnalgada desnalgada jajaja 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 No había cerco Ah, unos canacastones que no había nunca robos Sí, cierto, cierto ¿Un solo? Hablando de rayos, ahí viene uno Y me acuerdo de que, ¿a dónde estaba? Aquí, por aquí estaba Pero era un canacastón alto, alto, grandísimo Y ahí había... Ah, cierto Ah, sí Y ahí vivía unos carros que siempre le pasábamos tirando con la hondilla Y nunca la pegábamos No llegaba la piedra con fuerza No, es que la piedra no alcanzaba a llegar, estaba muy alto Ah, claro Ah, sí, como muñeca Es que en ese tiempo tenía como 7 años Era un juego Aparte de que, miren, cuando llegábamos por allá El garro empezaba a esconderse De allá le tirábamos Cuando llegábamos la piedra Hola, le decía nomás el garro Nada Díganme Díganme En el sentido ¿Qué es? Pito Ah, lo que decía Y aquel de allá dio 3 cajitas del año pasado ¿Ey este por qué está así en amarillo? Me pregunto No, en plaga Pues la piel, ¿por qué no los cuidan? Pues... Este es naranja, ¿verdad? Naranja Y por qué no los cuidan? Mira, tiene agrónoma A mí me acaba de poner el agrónoma A ver Agrónoma, ¿a qué le podemos poner a esto para que vaya la plaga? Un rayo para que mate todo el agraciado A ver, es un coco Vaya, este ponele matapalo Y pi que no le vienen a fumigar, pues No, pero ya está muriendo O quizá le acaba de empezar O quizá le acaba de empezar O quizá le acaba de empezar O quizá le falta de cuido O quizá le falta de cuido Ya sé que le voy a echar a la hueva Sí, porque mire, ve que desgracia que vaya a perder Ah, aquí está la mera plaga, mire Ábramela Es una araña, güey ¿Crees que no es esa la que está matando? No, 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 no Estaba durmiendo Bien orinado estaba ella ¿Cómo le haces? ¿Cómo? ¿Cómo? Que vamos a taparlo Jajaja Mire, ya sé que le voy a echar a la hueva Rienzo dice, oye, este pein para el pulgón Había, no hay Jujela, que gran Jujela, que gran ¿Como Armando te vas a hacer bollaje? No, es que lo que pasa es que la madre la daba chiquita, en la mañana Y te licita, grande Yo me la andaba rascando A ella la anda buscando A Cámela le dice Y lo que, lo que es que, mire, la daba bien chiquita, así como un puntito, como empieza Pero como yo empecé a rascármela Es que tú, yo también, está mal Por eso La irrita Pero nomás, yo no voy a aplicar la medicina, también vio el dermatólogo, o sea, ubicátala Aja, ok Aja, ok Aja, ok Aja, ok Aja, ok Aja, esto me pasó a mí, por donde me, este, este, aquí me quedan manchas Aja, queda mancha Aja, pero mire, yo es la única que hago Aquí, aquí me está viendo una amiga Chula Pero mire, yo es la única que hago No, no es el karma Es la juventud Es la pubertad Es la pubertad Yo le digo a ustedes, cuídense, le digo yo a ustedes No les hago burla, digo, cuídense Aja, aja, no tiene mucho que ver Es cierto Que hay, que hay, que hay Ay, no, hagan los brazos a mí Ah, esa, se ha subido hasta allá Aja, siempre, nada sentado Aja, siempre, nada sentado Yo pedí así, llevaba la gran volada Ven y encontré a la mexicana Mexicana, inglesa Regalaba un poquito A mí, todo, mire A mí, todo, mire ¿A vos lo llevabas? A mí, todo, mire ¿Y qué te gusta el horoscope? Sí Compra, hija, dólares, vienes en las bolsas Me gusta más que el teléfono Ni una fruta de aquí sirve como fruta Mira, aquí falta una calle con el Boca Para estar listo No, porque si no va a estar listo No, hombre, es que no aquí recto Y no que es de cruzarla por allá Ya, me está más 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 Ya, para llegar aquí Sí, por lo menos para llegar hasta ahí Para llegar aquí Para llegar aquí Llega, no Llega, no Llega, tú vas allá Pero está Llega aquí por abajo, sí O hace la calle recta Vente, un solo parrío También, y nos vinimos con la bicicleta También a tirarnos Y echamos una rampa Ahí al final En uno de esos carritos Que tenían los niños así Chiquitos O hay una lancha De un solo para allá Con motor y toda la cosa Sí, lo voy a caer Adelante O sea, me voy a caer el resto ¿Una qué? Un tobogán Ah, sí Antes tenía ese sueño De hacer un tobogán Y llegar a caer ahí el pedrero Al pedrero Al pedrero de ahí Porque ahí el pedrero termina Ah, vaya Llega esa semilla ¿Del mismo de nosotros? Del mismo Es que trajeron a sembrar aquí Don Peis Sí, el Che le traje tres malos Ahí está uno cargado Ah, está riquísimo Cargado Por lo menos no vamos a perder la semilla Tal vez Yo le dije a este bicho Que fuera a traer chiltepes De allá de mí nunca fue Yo sembré tres allá Chiltepes No, de eso Ah, de eso ¿Va a guardar para semilla? De ahí ¿Va a guardar para semilla? Marichita Vamos a tener los chiltepes Sí, ahí hay montonazos Pero montonazos Y así Pero sembrarlo en un lugar Donde el otro invierno Vuelvan a nacer solos Ahí por donde están Los almendros de la lama En la borda aquella Ah, ahí se puede sembrar Ahí le llega humedad Ahí le llega humedad Encarroba los camiones Ah, para que esté todo el tiempo Todo el tiempo invierno No, pero para sembrar Está muy montudo No, ¿Aca dónde? Aquí Incluso se puede sembrar En medio de barras flores Si, eso no es ningún problema Si, cierto, cierto Si, si es rico el chilito Soy yo o viene más fuerte el agua Eso quiere decir Que allá también vivimos Un fuerte aventura Allá, el otro lado Allá donde hay agua Allá tirarnos en los tubos Ir a la presa Con los neumáticos Tirarnos hasta abajo Aquí tiene bastante Vista al chiquito ¿Tiene? ¿Pero ya están buenos? Sí, allá hay gran besito Hola